Esta la cajita de carritos, vean estos, que te encontraste un pop-it? Orale, un pop-it vera hija Este es un Belair, de los dientos de, ah no es un Mercury, dientitos de, vamos a hacer de los de, sin transport Y hay muchos, muchos carros, para todos los gustos, de Jeep, para todos los gustos, todos los colores, todos los sabores Los de Mapunirija, los de Cars, vean que si, si los de Cars, estos a veces llenan quebrados, y el cristal miren Un Snoopy Y acá que hay, también, aquí también hay, muchos, muchos carritos Tenemos los Spiders, parece que si, Ferrari, 355 Spiders Creo que acá está otro, vean, bonito Y, de Cars, también hay muchos de Cars Este parece que es RTL, así es, miren, RTL Buchitos, no hay muchos amigos, muchos, muchos carros, vamos a ver que Que puede salir, miren Este me ha emocionado, jeje, por las rayitas rojas, pero, vean Se engañó este mate, pero está quebrado, está incompleto Y, que más, estos de Cars, creo que es de, suspensión Ahorita vamos a ver que más, más hay amigos Por aquí, miren Otro, nuestro es un Ferrari Un trocitas Acá está un otro trocito del 50 aniversario, miren Vamos a ver que es Un Impala El 50 aniversario, miren De Port Wills Este que es de llantitos de goma, es de la marca Jara Y, vean Hay para todos gustos, miren, aquí está Shelby Otros de Cars, miren Esa otra camionetita Y, que más hay amigos Ustedes si alcanzan a ver Quien entre todos Obviamente, ahorita vamos a meterle las Las dos manos A ver que va saliendo Vamos a ir sacando para ir viendo mejor Los que hay Más de Cars Clambo Varios de Cars Les digo, hay muchos, muchos de Cars Y Este también, que les digo que está Parito Un Wolf, miren Me parece que este es el 5 Pack De Volkswagen Miren, bonito Este es Unilining Se les da las puertitas Pero no son Gomas O si, no se Parece que si Ahorita Checamos bien Esta grúa RTL Llantas de goma También Mira, ya en la otra bolsa Salió el que Iba aquí Y aquí ya salió La plataforma Este que es el Lycan Y el Lycan Hyper Sport Jada Yo me parece que no vea el 10 PES Del 5 Pack Sí, sí Sí lo vi Acúmanle Acúmanle la puerta De ese Ah, está quebrada Aquí se me pide Se apuró Ahí está quebrada Unas excavadoras Mira No, pues Ponla ya Sí le quedó Ah, le faltan los gomos De clip Aquí Aquí los sacamos Para verlos mejor Aquí son muchos Y Vamos a tardar ¿Qué hay de Poupatrol? ¿Qué hay de Poupatrol? A ver Mira Un camión de basura Sí Cambión de basura ¿Qué hay de Poupatrol? Un camión de basura Papá, mira Otro camión de basura Sí Hay muchos carritos a ver que si papá mira cuando un garito de quien? de los barrios que hay aquí hija me si papá ¿quién es esto? ese no se de quien sea Lambo y Jekar McQueen el rayo McQueen ¿qué? el rayo McQueen ¿tiene llantas? ¿tiene llantas? ¿acaso tiene llantas a la mitad? llantas a la mitad ¿a qué? ¿a qué tiene llantas a la mitad? a la mitad ir a Ravul Ravul ay chiquitito chiquitito el Ravul lo deja es una excavadora es una excavadora mira otro McQueen rayo McQueen es el rayo McQueen es el rayo McQueen es el rayo McQueen el dedo te va a comer el dedo te va a comer el dedo el dedo papá pues bien mis amigos muchas muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión como pudieron observar pues había una cajita llena de puras piezas Hot Wheels puro carrito puro auto de distintas y varias marcas ¿verdad? así es que vamos a mostrarles pues las piezas más interesantes que a mí me llamaron la atención como pudieron observar pues había bastantes un montón un puño para diferentes gustos y pues ahora sí que de todo un poco de todos sabores todos colores también de todos tamaños ¿verdad? todas presentaciones así es que si este video está siendo de tu agrado te invito a que me apoyes con un like suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones para que estés más atento a cacerías como esto síguenos en Instagram en TikTok nos encuentras como profemicheltoys así es que vamos a mostrarles las piezas que para mí fueron las más interesantes que a mí me gustaron y comenzamos con estas mini brands estas piezas no son autos pero vean estos son como un estante de mini brands los mini brands son esas pequeñas esferas estilo de los LOL las muñecas LOL y pues adentro vienen varias piezas que les voy a mostrar a continuación miren salió un puñito de estas piezas son piezas pues que vienen como su nombre lo dicen de tamaño mini pero pues son muy muy bonitas estas vienen en las esferitas son sorpresas y pues ahí salieron varios miren ahí estas de las tortugas ninja superiores Capitán América este de Tommy digo Carlitos de Rurruglar y Bob Esponja verdad les digo salieron esas figuritas vamos a dejarlas pues allá atrás para que no se nos haga a lo largo del video y también salió este pequeño Funko un llaverito de Batman miren original obviamente y pues con su llaverito pues para ahora si que colgar un hijo Batman en el informe clásico el color azul con gris vamos a dejarlo también en el fondo junto con los mini brands y ahora si vamos con los autos también salió este auto de NASCAR ahora si que mini una escala un poco más pequeña desconozco la marca creo que se alcanza a observar en la parte de la base miren a ver si la percatan Lionel Racing los temustan del 2019 muy bonita pieza es de metal totalmente todo de metal y pues está muy bueno ahora si vamonos con este auto de M2 que es un déjenme ver que dice es un Playmore Barracuda del 68 si les alcanza a llegar del 68 Playmore Barracuda de la marca M2 miren ahí se le da la portita el cofre creo que también no estoy seguro eso se los muestro más a detalle al rato bien vamos a intentar abrirlo ahí está también el cofrecito amigos efectivamente blentitas de goma metal metal blentitas de goma miren sus llantas lamentablemente aquí le falta lo que es la cadernita pero pues miren muy bonita pieza de la marca M2 que se deja en el fondo amigos con algunos bueno con otros estas gomitas son RTL esta pequeña 2017 Ford 350 o también llantitas de goma bien que bonitas piezas con sus respectivas o gomotas miren doble rodado y vamos a continuar ahora si con algunos Hot Wheels empezamos con lo que es este Angur 852 diseñado amigos por Larry Wood y producido en el año de 1979 al 2003 esta variante que tenemos aquí salió en el año del 91 pero lamentablemente como fue no se falta ya le faltó parte del pistol vamos con otra rápidamente también tenemos los pechos del Volkswagen Golf diseñada por Larry Wood y producida en el año del este mis amigos es del 2019 salieron 5 packs de Volkswagen y pues es bastante buscadillo por los amantes de los Golf pero los Volkswagen pues es algo cotizadilla esta pieza muy bonita y creo que ya la tengo vamos a ver si hacemos reemplazo nos quedamos con la nuestra y esta se va de cambio a venta y vamos a dejarla pues ahí en el fondo continuamos con lo que es este turismo diseñado mis amigos por Larry Wood y producido en el año de 1981 al 85 este esta pieza fue inspirado en el DeLorean no se si ustedes también se percataron de ese parecido pero pues se llama turismo verdad por derechos de licencias pues así es como lo nombraron este les digo el DeLorean y esta pieza amigos base Malasia y Andos la cual fue la segunda edición que salió en el año del 82 algo tiene sus detallitos ya por los años pero pues no deja de ser una muy bonita pieza continuamos con más gomitas más bonitas más bonitas tenemos lo que es este Team Transport muy bonita pieza salió completito el juego primero salió el auto y después la plataforma y este me parece que es un Mercury déjenme checo a ver aquí tiene así es 65 en que enfoque Mercury Comet Ciclon 65 muy bonita llanto de goma obviamente Hot Wheels Premium es el Team Transport y la plataforma también Snowforce Z300 también de metal metal con cintas de goma esta plataforma es movible miren este si es plástico pero pues no deja de ser unas bonitas piezas estas ya son piezas Premium piezas Transport como lo ven amigos pues ahí salió el joyito vamos a dejarlo aquí en el fondo y vamonos con la última pieza de mis favoritas también obviamente como saben lo mejor para mi viene al final y estamos hablando de un Ferrari el F355 Spyder diseñado por Michael Collins y producido en el año de 1999 1999 al 2009 esta variante esta pieza que tenemos aquí precisamente es la primera edición que salió en el año del 99 y pues chequense las condiciones chequense el tono el color rojo muy muy bonito impecable prácticamente esta pieza en color rojo logos de Ferrari en los costados y en el cofre interiores en color crema muy muy bonita pieza que opinan amigos de ustedes de este bonito Ferrari les digo pues otro otro limón para el calor verdad ahí tenemos nuestra colección de Ferraris vamos a ver donde lo colocamos porque ya tenemos lleno ahí y también tenemos otros pequeños tantes con alguno que otro Ferrari verdad pues bien mis amigos eso fue todo por este video si fue de su agrado me lo sabrá aquí abajo con un like y suscríbanse al canal activando la campanita de las notificaciones síganos en Instagram y en TikTok me despido no sin antes mencionarles pues que había esta pequeña cajita llena de carros Hot Wheels y varias marcas también déjanos ahí en la parte de los comentarios cuáles te hubieras traído tú o cuál fue tu favorita de las que nos trajimos cuídense mucho les deseo suerte en sus próximas cacerías recuerden que soy el profe Michel Toys y saludos a todos en sus próximas paket Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.